Nos encontramos con la licenciada Carolina Fernández Méndez, ella es candidata a concejal por la coalición por la transformación de Oaxaca, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, gracias, buenas noches. Queremos que nos platique un poquito acerca de las propuestas y obviamente de las actividades que están realizando ustedes como mujeres en pro de la ciudadanía. Bueno, mira, para empezar, estamos nosotros formando parte de la estructura electoral a través de un programa que se llama Programa Campaña Sin Candidato, en la cual se efectúan reuniones por cada sección electoral y pues obviamente se lleva el mensaje de los tres candidatos en ese momento, principalmente nuestro candidato Abiel Pérez Magaña, Gustavo Pacheco Villaseñor y Chucho Hernández, en la cual pues obviamente se resaltan los logros, el por qué votar por nuestros candidatos, el por qué la coalición por la transformación de Oaxaca es la mejor opción y pues se les otorga el mensaje, pero principalmente porque estamos totalmente convencidas acerca de los números que tenemos, que las mujeres somos las que engrosamos las listas nominales. Así es que todo lo que son los planes de trabajo de los tres candidatos están enfocadas básicamente a resolver problemáticas que tienen que ver con el género femenino. ¿Tu invitación para las mujeres y también para los jóvenes que nos están viendo a través de nuestro portal GEME Noticias? Pues la invitación es que este 4 de julio decidan por la mejor opción, ya que las elecciones se ganan con votos y la invitación es para que este 4 de julio les decía a ustedes, las mujeres, las familias de las mujeres, los jóvenes, vayan a votar por la mejor opción que son nuestros tres candidatos, Eviel Pérez Magaña, Gustavo Pacheco Villaseñor y Jesús Hernández Martínez, una servidora forma parte de la planilla de Jesús Hernández Martínez y obviamente estamos hablando de que es la representación de las mujeres en la sociedad, de la sociedad tuxtepecana y de Oaxaca en general. Muchas gracias, Caro, y nos vemos pronto. Gracias, Aish. Reportado para GEME Noticias, Aishleta, José. Gracias.